Mi nombre es Ana Cabeza de la Biblioteca de Geológicas y voy a ser vuestra formadora esta mañana junto con Mireia Monge de la Biblioteca de Estudios Estadísticos. Ante todo quiero daros las gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a la segunda edición del taller de elaboración de citas bibliográficas estilo Harvard que os ofrecemos desde la Biblioteca de la Universidad con el objeto de que aprendáis a citar correctamente en vuestros trabajos académicos y en vuestras publicaciones. Con este taller recogemos la sugerencia de algunos docentes preocupados por las incorreciones que observan en los trabajos que corrigen. Habrá una primera parte teórica y una segunda parte en que haremos bastantes prácticas, así que espero que cuando terminemos en aproximadamente una hora no haya cita bibliográfica que se os resista. Dos cosas más antes de empezar. Tened a mano bolígrafo y papel para ir resolviendo los ejercicios prácticos que hemos preparado y además podéis plantear vuestras dudas en el chat que Mireia o yo misma iremos contestando a lo largo de la sesión. Así que por mi parte voy a empezar a compartir pantalla. ¿Alguien me puede confirmar que se ve la presentación? Por favor. Se ve perfectamente, Ana. Y si paso la diapositiva, ¿también se ve? Sí, todo correcto. Genial, muchas gracias Mireia. Pues empezamos. Bien, antes de empezar a desarrollar el estilo Harvard de citas bibliográficas, creo que es necesario hacer alguna precisión sobre las definiciones que tienen que ver con el hecho de citar. Citar significa referir, mencionar a un autor o autora que tiene que ver con algo que estás diciendo o escribiendo en tu trabajo. Es un reconocimiento, por así decirlo. Para Isabel, Iván, dos cuestiones importantes. La cita, que es la cita breve dentro del cuerpo del texto en el que de una manera abreviada que después explicaremos, dices dónde o qué autor o autora ha dicho algo que tiene que ver con lo que tú estás desarrollando. Y luego está la cita bibliográfica más extensa que normalmente se pone al final del trabajo. En esta diapositiva que tenéis delante os hemos puesto cómo dicen en inglés estos dos conceptos porque en español es cita, en ambos casos, la breve y la extensa, mientras que en inglés es citation, la breve, y la cited reference, que es la cita extensa. Esto es importante porque si manejáis bibliografía en inglés y os animáis a publicar, si es que no lo habéis hecho ya, en una revista internacional, en las normas de publicación para los autores suelen aparecer estos términos. Por eso nos ha parecido interesante ponerlo. Por tanto, citamos, tenemos una cita breve dentro del texto, una cita más extensa donde ponemos la fuente, el año y más datos normalmente al final del trabajo y la bibliografía que es ese compendio de referencias bibliográficas. La cita recoge la fuente, que es el documento o documentos origen del que tú tomas la idea que estás desarrollando en tu trabajo y que puede ser un libro, un artículo de una revista científica, el capítulo de un libro, una base de datos, un documento de archivo, un vídeo que hayas visto en internet o incluso una comunicación personal. Mientras que el estilo de cita es el conjunto de reglas, normas o recomendaciones que te indican cómo se debe citar, tanto la cita breve como la cita extensa y cómo se debe ordenar toda esa bibliografía. ¿De acuerdo? Por último, nos parece importante mencionar, si es que no lo conocéis ya, lo que es un gestor bibliográfico. Es un programa informático que te sirve para ordenar toda la bibliografía que utilices en un trabajo por carpetas y que además te permite darle una salida según el estilo de cita que vayas a utilizar, que pueden ser de distintos tipos como hemos visto. Quería, antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí que me gustaría indicaros que aunque veáis en internet generadores automáticos de referencias bibliográficas no son muy fiables porque al final tienes que editarlas a mano. Entonces, desde aquí os sugerimos que utilicéis alguno de los gestores que explicamos en este tipo de talleres como Zutero, que es el mejor desde mi punto de vista, Mendeley o EndNote. ¿De acuerdo? Hemos visto qué es citar. Ahora vamos a ver el porqué. Principalmente porque es un acto de honestidad intelectual y así se recoge en el código de conducta complutense por oposición a lo que se considera un fraude científico académico, lo que conocemos habitualmente como plagio. Cuando tú estás desarrollando ideas que han enunciado otros y sin embargo no reconoces esa autoría, tú estás incurriendo eso, como mínimo en un fraude, que además en algunos casos puede llevar aparejadas consecuencias de tipo civil o penal. Por tanto, cuando tú citas, estás llevando a cabo un acto de honestidad intelectual y le estás dando credibilidad a tu trabajo. Cuando citas correctamente y donde hay que hacerlo, le estás dando también validez científica a tu trabajo porque estás indicando al lector aquellos autores o trabajos que ya han enunciado antes la idea, resultados o metodología que tú estás comentando. Asimismo, las citas bibliográficas permiten ampliar información al lector que desee ir a la fuente a ver exactamente cómo se enunció el lector. De ahí se deriva lo que se consideran malas prácticas. El plagio que ya hemos citado en la diapositiva anterior, que es lo mismo que hacer referencias a trabajos no utilizados. En este caso, digamos que la falta ética no es tan grave como cuando no citas, pero también es reprobable en cuanto que estás inflando tu trabajo de fuentes que realmente no has utilizado para darle quizá más empaque. Eso no está bien hacerlo. No especificar la fuente en el lugar oportuno también es una mala práctica. Hay quien realiza trabajos académicos y se limita a aportar una lista final de bibliografía, pero no dice dentro del cuerpo del texto dónde va situada esa lista de referencias final. Digamos que sería una falta un poquito regular. No estaría bien hecho tampoco. Wikipedia. Todos la utilizamos en nuestra vida cotidiana para consultar una fecha, un dato o un resumen de algo que nos interese, pero estamos en una comunidad universitaria en el que no es aceptable como fuente de información. Así que, por favor, no la utilicéis y mucho menos picarla en vuestros trabajos. Cuando numeráis citas y referencias sin proponer nada nuevo, no es aceptable salvo que estéis realizando un artículo de revisión, lo que llaman en inglés state of the art, un artículo que presenta todas las aportaciones de los últimos años en un tema en concreto. A menos que estéis realizando un trabajo de este tipo, tenéis que aportar algo. Una descripción incompleta o la mezcla de estilos de cita tampoco es aceptable. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de redactarlas. Bien, entonces, como estamos desarrollando desde el principio, una cita bibliográfica consta de dos elementos. Está por un lado la idea que desarrollas, idea, metodología, resultados, tanto para apoyarlo como para refutarlo, y que se puede presentar de dos maneras. La cita literal, palabra por palabra, de la fuente de la que lo has tomado, o bien un resumen en tus propias palabras de dicha idea. Tanto en un caso como en otro, siempre hay que indicar la fuente de manera abreviada. Por otro lado, está la fuente o referencia, que es de dos tipos. La abreviada que os acabo de mencionar dentro del cuerpo del texto, y al final la lista de bibliografía que recoge todas esas citas breves, pero desarrolladas. En resumen, siempre hay que citar la fuente, salvo que estés mencionando hechos o datos genéricamente conocidos, como por ejemplo la teoría de la relatividad, que nunca se cita donde fue enunciada, y por supuesto si son tus ideas propias, a menos que ya hayas aludido a ellas en un trabajo anterior, lo que se denomina autocita. Mirad, aquí tenéis tipos de citas en el texto. En el primer párrafo aparece un número pequeñito que remite a, en otra parte, a pie de página, tal vez con una lista de bibliografía final, a la fuente a la que se alude en ese párrafo. En el segundo caso también tenéis otro formato numérico entre corchetes. Y en el tercer caso tenéis un paréntesis, con lo que parece un apellido, la abreviatura latina et alii, que significa y otros, por tanto un trabajo en colaboración, coma y un año. Este es el estilo Harvard. ¿De acuerdo? Pero no es el único. En la parte central de la diapositiva vais a ver otros estilos de cita muy conocidos, que sí que están sujetos a normas estrictas, como son el APA, MLA, Chicago o Vancouver. Incluso las revistas científicas tienen sus propios estilos de cita, que están basados en algún estilo más conocido. Yo os he puesto aquí uno, que afecta a las revistas publicadas por la Geological Society of America. Si vais a publicar, esto es lo primero que tenéis que hacer. Antes de enviar el original tendréis que consultar las normas de redacción para los autores y ajustaros a lo que se os pide. ¿De acuerdo? Pero el estilo Harvard, que es en el que nos vamos a citar hoy, se denomina así porque tuvo su origen en la Universidad estadounidense, de este mismo nombre, en los años 50, dentro del ámbito de la física y de las ciencias y la tecnología, aunque la verdad es que se ha extendido ya a otras áreas del conocimiento humano. Este estilo es el conocido de manera genérica como autorfecha, como en el ejemplo que os he puesto antes, Zaw et Ali, coma, y hubo un año, que hace referencia al año en que se publicó el trabajo al cual se alude. Consta de la cita dentro del texto abreviada y la cita extensa al final de la obra. ¿De acuerdo? Sin embargo, el estilo Harvard no es un conjunto de normas, es un término genérico en el que se basan muchísimos estilos de cita, conocidos y dentro de las revistas, pero que tienen en común el autor y el año de publicación. Esa cita, y vamos avanzando en nuestros conocimientos, puede ser de dos tipos. Como veis en el ejemplo de la parte superior de la diapositiva, está la cita directa en la que tú escoges una fórmula sintáctica, por así decirlo, en el que dices Sevilla Hernández y sus colaboradores, et Ali, entre paréntesis, el año en que se publicó ese artículo, libro, capítulo que estás recogiendo, consideran, afirman, rechazan, establecen, aceptan, la fórmula que queráis, que tal y cual cosa. Mientras que la cita indirecta es la que normalmente se utiliza cuando resumes o parafraseas esa misma idea, solo que la indicación de la autoría, junto con el año, va todo ello encerrado entre los paréntesis. Aquí os ponemos un resumen por si no ha quedado suficientemente claro. Veis en el ejemplo que aquí se desarrolla una idea de la cual se citan palabras textuales y entre paréntesis la referencia del autor, el año y además en este caso la página concreta. Aunque esto no es obligatorio, sí que es bastante recomendable indicar dónde exactamente está la idea que está introduciendo. Es importante señalar, y os lo voy a repetir más adelante de nuevo, que en la tradición anglosajona el autor aparece con un solo apellido y que normalmente es el segundo. Mientras que en la tradición latina tenemos dos apellidos y alfabetizamos por el primero. Si vosotros vais a firmar con vuestros dos apellidos, os animamos a que los pongáis separados siempre por guión cuando firméis vuestros trabajos. De lo contrario, en las revistas internacionales o en las bases de datos que recojan el trabajo que habéis publicado, os van a alfabetizar por el segundo. Y esto es un grave problema. Si habéis hecho con anterioridad alguno de los talleres que ofrecemos sobre identificadores de autor, ya se os habrá explicado el problema de no permanecer fiel a una firma y de obviar esta tradición anglosajona de alfabetizar por el segundo apellido, porque os podéis encontrar con que vuestros trabajos aparecen referenciados de mil maneras distintas y esto es problemático. Os ponemos un primer ejemplo real de lo que es una cita dentro de un texto científico. Este es el capítulo de un libro dedicado a la datación de materiales por carbono 14 y fijaos en el principio del trabajo. Habla de que alguien llamado Lidi y sus colaboradores enunciaron por primera vez esta teoría de datación de materiales y entre paréntesis ponen dos trabajos. El que Lidi y otra persona en el año 49 enunciaron, junto con el trabajo que Lidi publicó a solas en el año 52 sobre este tema. Es una cita indirecta, por tanto, que nos remite a una bibliografía final en la que, como veis, en segundo lugar, podemos saber exactamente dónde Lidi con su colaborador o colaboradora Arnold enunciaron esa idea que se está desarrollando en el cuerpo del texto. Concretamente, se publicó en la revista Science, en el número 110 y en las páginas que indica la bibliografía. En esta otra diapositiva os mostramos otra forma de referenciar dentro del cuerpo del texto la fuente. Esta es propia del área humanística y de los trabajos de ciencia antiguos, en los que, como hace varias diapositivas os hemos mostrado, en el punto donde se quiere citar la fuente se pone el numerito que remite a una bibliografía final donde aparece desarrollada la fuente. Esto en ciencia ya no se hace, es muy raro. En humanidades todavía se hace, pero, como siempre, antes de lanzaros a la piscina, consultad las normas de publicación que os indiquen. Si nadie os dice nada, podéis aplicar las que os estamos proponiendo en este taller. Y si hay pautas concretas, seguidlas. Mira, esto es un resumen de cómo se debe citar dentro del texto. Es decir, lo que hemos denominado la cita abreviada dentro del cuerpo del texto. Cuando hay una sola persona firmante, cuando hay dos, cuando hay tres, cuando hay más de tres, cuando es una institución la responsable intelectual del trabajo que estés referenciando y cuando se trata de una obra anónima. En la primera columna, a continuación, tenéis la cita directa. ¿Os acordáis? Ana cabeza establece, refuta, rechaza, entre paréntesis, el año en el que enuncie eso que estáis recogiendo, y la indirecta. También os proponemos la manera de referenciar varias obras de los mismos firmantes dentro del mismo año, todos encerrados entre paréntesis, separados por coma en unos casos, por punto y coma en otros casos, pero todas son correctas. O cuando vas a referenciar la idea de varias personas que no publican juntas, lo mismo que si se trata del capítulo de una obra colectiva o es una obra que no tiene fecha conocida. En cuanto a la referencia bibliográfica extensa, esa que tenéis que aportar al final del trabajo, ordenada de manera alfabética, os proponemos también este formato, tanto para una sola persona firmante, cuando hay dos o más, institución obra anónima, y os proponemos, a menos que os digan lo contrario, que detrás del apellido y de la inicial o iniciales de la persona firmante, pongáis entre paréntesis el año y en cursiva el título de la publicación, el lugar y la editorial. No hace falta que después de la editorial volváis a poner el año de publicación, porque eso ya lo habéis aportado detrás de la inicial del autor-autor firmante. ¿De acuerdo? Cuando se trata del capítulo de un libro o se trata de un artículo de revista, lo que ponéis en cursiva es la fuente principal y entrecomillado el título del capítulo o del artículo o de la comunicación, si es un compendio de ponencias de un congreso. Aquí os ponemos lo mismo, pero resumido. Si estáis publicando en España os aconsejamos que pongáis las dobles comillas, porque las que son altas, como las que hay en el párrafo siguiente, son las anglosajonas. No pasa nada, pero bueno, tenemos en español unas comillas preciosas de tradición castellana que, bueno, que no está mal utilizarlas. Es un consejo. Y además, os aconsejamos que aunque no sea obligatorio, pongáis el número de la página o páginas en el que se desarrolla la idea porque eso facilita el poder acudir a la fuente. También os aconsejamos que cuando la cita literal, palabra por palabra, sea muy extensa, en lugar de ponerla dentro del mismo párrafo a renglón seguido, lo saquéis. Le sangréis el párrafo para que se vea un poco más metido y cambiéis el tipo, quizá pues un tipo diferente o más pequeño o algo así. ¿De acuerdo? No os olvidéis también de citar tablas y figuras si las habéis tomado de otra fuente. ¿Vale? Mira, más ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos esta mañana. En el primer caso tenéis la cita indirecta o textual en el que el autor o autora ha desarrollado con sus propias palabras la idea que ha afirmado Lukchenko con otros colaboradores en el año 2015. Mientras que en el segundo párrafo tienes la cita directa o contextual en el que se dice fuera quién la ha expuesto. Esa misma idea. En cualquier caso en la bibliografía pones la cita desarrollada. Aquí además me gustaría aconsejaros que en aquellos trabajos que dispongan de un DOI ¿Sabéis lo que es el DOI? Bueno, para los que no lo sepan el DOI es como el DNI de un trabajo ya sea artículo, libro o capítulo del mismo. Es decir, es una URL que identifica de manera inequívoca ese ítem en concreto. Imaginamos una revista que cambia de editor. Antes la publicaba Springer y ahora la edita Wiley. Bueno, pues la URL puede cambiar. Springer.com barra lo que sea y cambia a Wiley.com barra lo que sea. El DOI no va a cambiar. Entonces, es bastante frecuente que aparezca con el primer formato que os mostramos en pantalla. Es decir, el DOI directamente sin el protocolo HTTP que es el que identifica las páginas web. Nosotros os recomendamos que lo incluyáis porque genera un enlace y de esa manera se puede pinchar fácilmente por parte de la persona que esté consultando vuestro trabajo. ¿Vale? Por eso lo hemos señalado con una estrellita. La bibliografía final se ordena siempre por orden alfabético de apellido de la primera persona que firma el trabajo en estilo Harvard. ¿De acuerdo? Porque hay otros estilos en el que, como hemos visto, sigue un orden numérico. Pero en Harvard y en muchos estilos que conoceréis van siempre por apellido de la primera persona que firma el trabajo. Y si hay varias obras de la misma persona alfabetizan de más reciente a más antiguo como en el caso que estáis viendo en pantalla. Si además hay varias obras de la misma persona dentro del mismo año se pone A, B, C a continuación del año para distinguirlos. Y este mismo formato es el que tendréis que respetar en las citas breves dentro del texto 1987A y 1987B para poder identificar fácil y correctamente la fuente de la que habéis tomado la idea. En esta diapositiva y en las siguientes os ponemos por así decirlo el esquema o formato base de la tipología documental más frecuente que os vayáis a encontrar. Lo único en lo que sí nos gustaría haceros una llamada de atención es cuando hay más de tres autores porque dependiendo de la disciplina es posible que se os pida que mencionéis a todos aunque sean cuatro o cinco personas pero también es verdad que hay disciplinas en la que los colaboradores pueden ser varias decenas. Estoy pensando en trabajos de farmacéutica de astronomía en los que puede haber fácilmente treinta o cuarenta personas colaborando en esos casos yo creo que no es recomendable ponerlos a todos pero si hay cuatro o cinco es posible que en vuestro campo concreto sí tengáis que mencionarlos. Os proponemos un formato base si tenéis que quitar extensamente una monografía un capítulo un artículo de revista un congreso una tesis trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster y cuando cualquiera de estas referencias tenga su correlato electrónico siempre hay que añadir al final de la misma la siguiente frase disponible en dos puntos la URL completa y luego entre corchetes la fecha de consulta ¿de acuerdo? día mes y año como el ejemplo que os ponemos en pantalla de esa manera al lector se le ofrece la posibilidad de ir al documento electrónico si es que existe y además tú dices en qué fecha lo has consultado porque pensad que muchas veces las páginas web desaparecen cuando te pones la fecha estás llevando a cabo un acto de transparencia indicando cuándo lo consultaste si luego desaparece pues no es responsabilidad tuya este también es el formato de cita extensa de un artículo de un periódico digital de un documento web del que sepáis la autoría un sitio web Wikipedia si es que os veis obligados a citarla a pesar de las repitencias que os hemos mostrado y las contribuciones en redes sociales que también pueden ser una fuente de información dependiendo que trabajos un blog Facebook un tweet una publicación en Instagram o un vídeo en Youtube también recomendamos que en la bibliografía final resaltéis los apellidos de los autores firmantes de alguna manera bien en negrita o bien en mayúsculas o incluso subrayado porque eso facilita la consulta de los autores que han formado parte de tu trabajo además podéis poner un solo apellido o los dos pero siempre teniendo en mente lo que ya os he dicho de que en la tradición anglosajona se utiliza un solo apellido y es el segundo y que en la tradición latina ponemos los dos pero separarlos por león para que no os alfabetizan de manera incompreta podéis poner el nombre de pila desarrollado o solo la inicial en algunas áreas de la ciencia existe ahora la tendencia de poner el nombre desarrollado para visibilizar a que a las autoras investigadoras frente a los autores porque parece que cuando solamente hay una inicial se tiende a creer que la persona que firma es un varón esto es una tendencia no es una norma y yo por si acaso quiero mencionarlo para que no os pille de sorpresa si os lo sugiero los apellidos en español que encabezados por preposición artículo o ambos se firman de la siguiente manera para que os alfabeticen bien la preposición va al final y los artículos determinados van delante pero en español porque en otros idiomas rigen otras normas al final de esta presentación os aportamos alguna bibliografía que se puede consultar en caso de que necesitéis citar nombres extranjeros que tengan partículas en su nombre o en sus aprendidos es recomendable poner el número de página se debe poner el número de edición del libro siempre que no sea la primera edición porque es bastante frecuente que en las ediciones subsiguientes haya habido cambios porque se supriman algunos datos porque se añadan otros o porque se amplíen ciertas informaciones también es importante que aprendáis a citar las citas que habéis visto en otro trabajo es decir yo leo en un trabajo que me ha gustado mucho una cita que hace referencia a otro trabajo que no he consultado entonces ahora os voy a poner un ejemplo de cómo debéis hacer y además si vais a citar algún documento en soporte distinto del papel especialmente si son documentos electrónicos conviene que lo pongáis entre corchetes para que quede claro de qué se trata volviendo a nuestro ejemplo de antes del carbono 14 mirad en la misma bibliografía que os he mostrado fijaos al final hay un autor que ha publicado solo o sola y el mismo autor o autora que ha publicado con otras personas bien y ya primero el trabajo que ha publicado sin colaboradores y en segundo lugar el que ha hecho en colaboración que además fijaos que en esta publicación en concreto si se cita a todos los autores aunque sean más de tres por eso os decía que aquí no podemos daros una norma precisa más ejemplos aquí tenemos una cita dentro de otra cita es decir si yo quiero citar el trabajo principal pero me llama la atención lo que expone a pie de página yo tendría que citarlo de esta manera fijaos esto lo cita Álvarez Valle pero yo lo he tomado no de la fuente original que no la he encontrado porque no está digitalizada y la única copia está en Perú por ejemplo pero sí recojo como lo citó González que es el trabajo principal que yo estoy leyendo ¿de acuerdo? se citaría de esta manera también es posible que os veáis obligados y obligadas a citar legislación dictámenes o jurisprudencia en este caso encabezaría el órgano o estado que lo ha emanado y además puede ser que tengáis que citar el número que lleva dentro de un repertorio conocido por ejemplo aquí tenemos una sentencia del Tribunal Supremo con la fecha y además para facilitar ponemos el número que tiene en el repertorio Aranzari Estaría muy bien que os familiarizaseis perdón que os familiarizaseis con las abreviaturas más habituales en obras científicas como las que hacen referencia a página artículo citado con anterioridad obra citada et al que en latín es et ali capítulo edición número revisado revisión o vease si es que tienes que ampliar la información de lo que estás diciendo en los enlaces que aportamos a pie de página podéis ver bastantes abreviaturas y sobre todo son de amplio uso en humanidad también puede que os veáis obligados a citar la fuente de la revista de lo que estáis citando de manera abreviada esto es bastante frecuente sobre todo en ciencia y tecnología en el enlace que os aportamos en la diapositiva podéis ver una lista bastante exhaustiva de la abreviatura de las revistas más conocidas dentro de cada campo pero si los utilizáis deberíais indicar en sección aparte la abreviatura y el título desarrollado para facilitar la tarea al lector bien con esto he terminado la parte teórica que espero que os haya clarificado pero por si acaso pues vamos a dar un minutejo que es poquito para que practiquéis y elaboreis la cita de los ejemplos que os vamos a poner en pantalla ¿de acuerdo? pues vamos allá con el primero tener lápiz y papel a mano que allá vamos vamos con la solución bien como seguramente muchos de vosotros ya habríais adivinado primero van lo del apellido de los autores con su inicial entre paréntesis el año entrecomillado el título del artículo en cursiva el título de la revista fuente con el número y la url en la que se puede consultar junto con la fecha en la que yo consulté este artículo ¿vale? vamos con más ejemplos que tenemos un montón para hoy un minuto bien este es como el anterior el artículo de una revista científica señalamos entrecomillado el título del artículo en cursiva el título de la revista fuente junto con el número el volumen en el que está publicado las páginas la url en la que está disponible y la fecha de consulta vamos con el siguiente veamos la solución fácil la tercera edición de una monografía en este caso como antes os hemos dicho si nos parece significativo indiquéis la edición en este caso respetamos la lengua original del documento que está en inglés por eso ponemos third edition pero es importante porque posiblemente ha habido cambios respecto de la primera y de la segunda edición ¿de acuerdo? bien vamos con otro ejemplo ¿veis bien? ¿os sale? vamos allá vamos a ver la solución como habréis adivinado aquí estamos referenciando el capítulo de un libro por tanto encabeza el autor del capítulo puesto que esta es una obra en colaboración no es obra de un mismo autor ponemos el año de publicación entrecomillado el título del capítulo que estamos referenciando indicamos en o in si estuvierais en una revista internacional citamos la fuente de la misma manera que ya hemos aprendido y como en los casos anteriores señalamos la url completa de la obra que en este caso son doy y la fecha de consulta ¿vale? bien vamos con el siguiente ejemplo este ya tiene un poquito más de complicación pero es que vosotros vais a encontraros todo tipo de documentos así que debéis estar preparados para referenciar lo que os aparezca que sea significativo para vuestro trabajo bien aquí se trata de referenciar una comunicación o ponencia presentada en un congreso en este caso además no tiene correlato en papel es un documento 100% electrónico de manera que a la hora de referenciarlo tampoco hay demasiada diferencia salvo que la fuente de información de la que tenéis que extraer los datos para elaborar la referencia completa y correcta va a estar online no en un volumen de comunicaciones que haya comprado la biblioteca aunque os haya enredado ¿vale? seguimos fijaos además antes de pasar a la siguiente que aquí la fuente no es el libro que recoge las ponencias sino el nombre mismo del congreso que en este caso es el congreso de la European Geosciences Union ¿vale? siguiente vamos allá en estos ejemplos hemos tenido el cuidado de poneros una captura de pantalla de lo que en bibliotecas llamamos la fuente principal de información es decir aquella parte del documento que contiene los datos más completos y precisos para realizar la descripción en vuestro caso la referencia completa si tuvierais que referenciar un documento que se os ha presentado en internet o sobre la mesa en la biblioteca tendríais que buscar aquella parte del documento donde aparezcan los datos que necesitáis para poder abordar la referencia pues es una tesis de aquí lo importante es señalar entre corchetes que se trata de una tesis doctoral es verdad que con la fuente de información en la mano lo pone a dissertation pero pensad en el lector de vuestro trabajo que va a acudir a la lista final de referencias que aportáis y que se encuentra este trabajo elaborado en 2020 por una persona que se apellida Kim es preciso que al lector le indiquéis que se trata de una tesis y no de un libro porque posiblemente ni se pueda comprar ¿de acuerdo? tendréis que indicar también la universidad en la que se defendió esa tesis el año no hace falta porque ya lo indicáis entre paréntesis y una vez más si tenéis la URL de la versión electrónica la aportáis junto con la fecha de consulta vamos con otro ahora ya vamos a entrar en tipologías documentales menos habituales que la de los libros capítulos de libros artículos de las revistas científicas pero que es posible que necesitéis citar en vuestros trabajos según la naturaleza de vuestros campos de especialización bien esta sería nuestra propuesta de cita bibliográfica estilo Harvard de este documento en concreto que como estáis viendo es la entrevista publicada en el país a una investigadora de la facultad de geológicas para más señas tendría que encabezar el apellido de la autora que en este caso creo que lo correcto hubiera sido poner además el guión entre esos dos apellidos para evitar que en bases de datos internacionales la alfabeticen por Zarza y no por Alonso Zarza que son sus apellidos el año el título del artículo que en este caso es una entrevista con una frase entresacada por el redactor y citáis la fuente que es el país entre paréntesis conviene poner qué edición es porque hay periódicos de ámbito nacional que luego tienen algunas ediciones regionales por ejemplo el país tiene una edición Cataluña si la fuente de la que lo extraís fuera de esa edición en concreto deberíais indicarlo a continuación deberíais poner la fecha en concreto porque claro la prensa diaria como su nombre indica cambia todos los días el año no haría falta porque ya lo indicáis entre paréntesis a continuación del apellido de la persona que está contestando a las preguntas del redactor la url y la fecha de consulta seguimos con documentos electrónicos menos habituales este es un blog que los que estéis en ciencia quizá conozcáis un blog muy bueno el autor es un físico que trabaja en la universidad de Málaga y que es una fuente bastante fiable por eso os la he sugerido pero si trabajáis en otros ámbitos como la publicidad o las relaciones públicas pues es posible que tengáis que mencionar blogs que sean de otra índole el tiempo está corriendo han pasado 40 segundos os dejo unos segundos más para que redactéis vuestra propuesta de referencia antes de dar la solución esta es la manera en la que nosotras os proponemos que citéis el post de un blog no se diferencia demasiado de otras tipologías documentales que hemos visto hasta ahora pero debéis ser cuidadosos de indicar entre corchetes que es el post de un blog bueno vamos con otro parecido adelante estamos en YouTube aquí tendréis que señalar la tipología documental fijaos en la autoría bien esta es la respuesta que os sugerimos en este caso hay dos cuestiones a tener en cuenta que la autoría de este documento es una institución no una persona y debéis ponerla tal y como ellos autodenomilan a sí mismos y además en inglés y además entre corchetes ponéis título online o si estuvierais publicando en inglés o en un medio internacional pondríais online vídeo fácil ¿no? vamos con otro este es un ejemplo que tomé cuando el volcán de la palma erupcionó por última vez y de repente empezaron a surgir noticias catastrofistas sobre que se iba a caer la montaña por efecto del peso de la lava que caía y que eso iba a provocar un tsunami de proporciones bíblicas y que iba a destrozar medio mundo entonces el instituto volcanológico de Canarias salió al paso para aclarar esta cuestión desde el conocimiento científico que se tiene de la cuestión si tuvierais que realizar un trabajo en el que mencionar este asunto que os acabo de comentar tendréis que referenciar una publicación como esta fijaos en donde se ha publicado si alguien ha firmado esta nota aclaratoria la fecha de publicación esta es la solución que os proponemos aquí como alternativa a los casos que hemos visto antes os sugerimos también si os gusta que detrás del año pongáis directamente y dentro del paréntesis el día y el mes de publicación lo podéis sacar como en el caso del país que hemos visto pero también lo podéis poner aquí dentro como antes os decíamos el estilo Harvard no tiene una norma estable sino que es autor fecha y citar las referencias por orden alfabético de la manera en que os estamos indicando pero en este tipo documental podéis elegir entre poner el día y el mes a continuación del año o sacarlo fuera en cualquier caso como este post tiene un título así lo ponemos pero ¿qué pasaría si estáis referenciando un post que carece de un título como en este caso que parece más bien una nota de prensa ¿no? entonces lo que tendríais que hacer sería poner las primeras palabras que aparecieran en el post si yo tuviera que referenciar esto y no hubiera un título yo pondría entre inclusivas la reciente reactivación volcánica en la palma ha vuelto a suscitar el debatido tema puntos suspensivos por ejemplo ¿de acuerdo? entre corchetes post de facebook o facebook post la url y la fecha de consulta otro parecido venga este ya no os costará esta es la propuesta que os hacemos para citar un click ponemos el nombre de la institución y entre corchetes el nombre del perfil que no coincide exactamente con el nombre desarrollado como en el caso anterior aquí os hemos sugerido poner entre paréntesis la fecha completa aunque podríais sacarla como bien sabéis y hemos puesto como no era demasiado largo el tweet completo es verdad que si fuera más largo también habría que hacer como en el caso anterior una abreviación de la primera oración que aparezca y puntos suspensivos pero en este caso no hacía falta hemos respetado incluso los hashtags que ha puesto la persona que publicó el tweet twitter post para que quede claro de qué estamos hablando la url y la fecha de consulta y por último una publicación en instagram en este caso de la biblioteca nacional de españa este ya no debería costaros después de todos los ejemplos que hemos visto seguro que ya no hay cita bibliográfica que se resista vamos con la solución como en el caso como en el caso de antes ponemos el nombre de en este caso la institución que ha publicado y entre corchetes el nombre del perfil fecha y como la publicación es bastante larga pues hemos puesto la primera oración seguida de puntos suspensivos indicando que es un post de instagram la url y la fecha bien hay más tipologías documentales posiblemente en vuestras disciplinas tengáis que referenciar otros documentos que son menos frecuentes de manera general pero que si se utilizan quizá mapas con coordenadas y otros documentos si tenéis alguna duda escribidnos e intentaremos ayudaros aquí nos hemos limitado a describir los tipos la tipología documental más frecuente y luego quizá la que ahora se utilice con frecuencia que son estas publicaciones en medios online en cualquier caso os queremos dejar aquí una poquita bibliografía donde podéis ampliar algunos de los temas que os hemos propuesto y nada y quedamos a nuestra disposición Mireia y yo para cualquier pregunta que deseéis formularnos voy a dejar de compartir Ana tenemos una pregunta en el chat de Carlos que nos dice que cuando sugerimos quitar los apellidos con un guión que si podíamos poner un ejemplo de cómo quedaría visualmente me imagino voy a buscar no sé si hay más preguntas que se puedan ir respondiendo mientras yo busco un ejemplo un ejemplo estupendo que vamos que os va a clarificar que os va a clarificar absolutamente todo y enseguida os comparto vale nada no te preocupes no hay más vale pues si me dais un minuto que voy a buscaros un ejemplo clarísimo que utilizo en otro taller sobre inicio a la investigación voy a volver a compartir pantalla bien ¿veis esta diapositiva que pone y vosotros cómo firmáis la veis pues bien fijaos en todas las posibilidades en las que yo podría aparecer si no soy cuidadosa con mi firma la que yo recomiendo si es que vuestro deseo es firmar con los dos aprendidos es la que aparece aquí cabeza guión llorca coma Ana con mi nombre desarrollado o solamente con la inicial ¿respondo con esto a tu pregunta? ¿sí? sí dice que sí vale genial me alegro ¿tenéis alguna otra pregunta más? por favor bueno yo espero que este taller os haya resultado muy útil y que independientemente de la etapa de vuestra formación ya podáis sentiros más seguros a la hora de redactar citas y de citar dentro del texto tanto si os enfrentáis a vuestro trabajo de grado como al de máster o ya habéis empezado a publicar porque hayáis iniciado vuestra etapa de doctorado si os surge alguna duda sobre lo que os hemos explicado o como antes os decía alguna tipología documental que no hayamos contemplado por favor escribidnos y si consideráis que hay algo que no esté bien y que podamos mejorar en sucesivas ediciones por favor también hacérnoslo llegar porque cuando se nos dice ay que bien que guay muchas gracias pero no se nos hacen críticas constructivas pues si hay errores vamos a seguir cometiéndolos así que bueno que estemos a vuestra disposición y que no os cortéis en decirnos cualquier sugerencia que se os ocurra que será bienvenida gracias por vuestra asistencia os harán llegar a vuestro correo tanto el certificado de asistencia como la presentación y nada pues que en geológica o en estudios estadísticos os estaremos esperando gracias muchas gracias un placer gracias muchas gracias a ti hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video.